Es tiempo de luchar y tirar pa'lante Por aquellos que te han echado un cable Y no perder de vista tu luz Es tiempo de luchar y tirar pa'lante Sacar fueres de energía desbordante Y que la guerra la ganes tuyes Sé que es difícil, más se puede lograr Y en la voluntad está la clave Y la familia es tu nave Bienvenidos a todos y a todas un día más a Tiempo de Luchar Este programa en el que pueden participar Haciéndonos llegar todos esos vídeos y contenidos Que quieran compartir con nosotros en este espacio ¿Cómo hacerlo? Pues a través de nuestras redes sociales Ahí las tienen ya en pantalla A través de Twitter, Instagram o Facebook Y también les aparece reflejado nuestro canal de YouTube Mirame TV Canarias Donde pueden consultar toda nuestra programación Hoy vamos a arrancar el programa en la isla de Tenerife Porque el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria Ha aplicado un sistema inalámbrico Que permite realizar electrocardiogramas A los pacientes ingresados por coronavirus Vamos a conocer cómo funciona Para el tratamiento del coronavirus Se han utilizado algunos fármacos Que en combinación con los tratamientos que ya toman los pacientes Pueden aumentar el riesgo de arritmia cardíaca Para anticiparnos e identificar Qué pacientes pueden ser más propensos a hacer este tipo de arritmia Tenemos que hacer un control electrocardiográfico El control electrocardiográfico habitualmente se hace Con el electrocardiógrafo habitual Que es grande Tiene una serie de cables que hay que conectar al paciente Este aparato en un virus respiratorio como el coronavirus Supone un problema Porque hay que desinfectarlo entre un paciente y otro Trasladarlo de una habitación a otra Hemos desarrollado un protocolo Para vigilar el electro de estos pacientes Con un aparatito Que es poco más grande que un pendrive Que se coloca en el toras del paciente Y que emite la señal a un dispositivo móvil Que puede estar en una zona limpia Solo en 30 segundos ya tenemos el registro del electro Y es muy sencillo de limpiar Para reutilizar entre un paciente y otro En el control electrocardiográfico de los pacientes Hemos sustituido el electrocardiógrafo convencional Que es más grande Hay que trasladarlo de una habitación a otra Y conectar los cables al paciente Por este aparatito Que se coloca sobre el toras del paciente Actualmente la enfermería está usando este dispositivo Que se coloca en el toras del paciente Y nos da una lectura en un dispositivo móvil Es muchísimo más cómodo para la enfermería Y para el paciente Ya que durante la exposición al paciente Se reduce el tiempo Es muy rápido Es muchísimo más fácil de limpiar Y además es más cómodo también para el paciente Ya que supone eliminar los cables Vale, Lupe, ya estoy preparada Cuando se lo coloque sobre el paciente Vale, perfecto Voy entrando Y ahora en cuanto se agarra Se hace pasan los datos muy planificados Vale, ya te salió Y también en este hospital de la Candelaria Se ha comenzado con la instalación del superrobot Para la realización masiva de PCRs La llegada de este superrobot Destinado al servicio de microbiología de este hospital Pone al centro tinerfeño A la altura de los mayores hospitales de toda España En las pruebas de detección de coronavirus Es capaz de analizar 2.400 muestras al día Es tiempo de apostar por lo nuestro Es el mensaje que nos lanzan desde I Love the World Para apoyar al comercio cercano de la isla de Tenerife Me obligaron a dejarte Esa sensación extraña De no verte De no tocarte De no sentirte He llorado Por no tenerte Me han hecho mirarte Desde una ventana Tuve que decirte adiós Porque rápidamente Tuve que abandonarte Pero tengo que decir Que soñé contigo Te añoré más que a mi vida Jamás te olvidaré Porque lo que se lleva en el corazón No se olvida Ahora es más que nunca Comercio cercano Y también la sociedad pública Mercayerro Ha elaborado un vídeo Con el objetivo de potenciar el consumo local Del producto erreño Vamos a verlo Los productos de nuestra isla Están íntimamente ligados a nuestros orígenes A lo que somos como pueblo Productos que se han convertido en elementos de identidad Que hoy representan a todos los erreños La isla del Hierro No es un territorio de grandes dimensiones No ofrece volumen Pero sí ofrece calidad al paladar Cada día hombres y mujeres ponen todo su empeño y dedicación Para obtener con su esfuerzo Lo mejor de nuestro mar y de nuestra tierra Y es que nuestro entorno nos ofrece hoy todo lo que necesitas Apostar por consumir lo nuestro No solo es sinónimo de garantía y autenticidad Sino que además contribuye a proteger el empleo de cientos de familias Ayuda a preservar el medio ambiente Y a conservar la esencia y tradición gastronómica y artesanal de nuestra tierra Es el momento de ayudar a quienes no han dejado de ayudarnos Consume producto local Consume productos del hierro ¿Y tú? ¿De qué tienes ganas? Si todavía no te decides y no sabes qué hacer cuando salgas a la calle En este vídeo los humoristas canarios Arón Gómez y Quique Pérez Te dan algunas ideas para que puedas disfrutar de la isla de Tenerife Ganas de verte hermano Y yo de que vengas a Tenerife tío y salir de casa ¿Eso está hecho? Es que nada más abrir la puerta y alongarte ves el mar A dos pasos están los amigos Un fiquito más allá, el bar para echarse un barraquito Y el padre te dice siempre allá arriba Para allá voy Y tiramos para la playa con los bártulos Y dejamos que los chiquillos corretén por ahí Y enchuben a todo el mundo Yo lo que quiero es volver a pasarnos el día en chonas tío De pegarnos un bañito en un charco natural De meternos en el agua a bucear De irnos a coger olas que hoy el mar está cálida Arón, tú llévame a un guachinche Para empezar a entender Que como se come por ese norte Niño, tú cuenta con eso Y luego para bajarlo, una patadita por ese Ponte de Anaga Con esa Laurisilva Que estoy medio entumecido Desde el par de meses sin hacer deporte Sí, o un fiquito de playa en el sur Pararnos en la tonga de pueblos costeros Con sus pescaditos, sus papitas Y un paseíto por esas calles Que te quedas embobado viendo casonas Iglesias, palacetes Y no veas las ganas que tengo de ir a un museo A una obrita de teatro Y tumbarte en esas noches de cielo estrellado Mirar para el cielo despejado Y pensar No somos nadie No serás nadie tú, ¿viste? Fuerte fleje de cosas que podemos hacer desde ya Es que los canarios somos unos noveleros Y las ganas de disfrutar no nos las quita nadie Entonces, ¿qué te viene? Sin dudarlo, amigo Hago la mochila y voy para allá Aquí te espero En tu casa Valle Gran Rey te está esperando Esta es la campaña que ha lanzado el municipio Gomero Para animar a todo el turismo canario A visitar la isla colombina Quizás fue aquí donde saboreaste por primera vez La sal del mar Donde pasaste la niñez Donde tu padre te enseñó a pescar Y tu madre te enseñó a nadar Quizás viste aquí el más bonito de los atardeceres Y quizás diste tu primer beso O el tercero O el quinto O quizás alguno más Quizás es porque aquí aprendiste a bailar Y a sentir la libertad de reír Quizás es porque aquí es donde probaste el mejor potaje El mejor pescado Y todo te sabía ahogar Donde los ojos se te llenaron de palmas Y del verde del monte De plataneras De viñas Y de bancales Quizás es porque aquí ves ahora a tus niños crecer Y respiras la tranquilidad que respiraron tus padres Cuando eligieron para ti Compáñe y el rey Quizás es porque siempre que vuelves Encuentras algo nuevo Algo distinto Tanto quizás Pero algo es seguro Volverás Ya sabes que te esperamos Como siempre Valle Gran Rey Nos vamos ahora hasta la isla de Gran Canaria En concreto hasta su capital Las Palmas de Gran Canaria Porque allí el Teatro Guiniwada Ha sido el primer teatro de toda España En abrir sus puertas Tras la crisis del coronavirus Es la primera persona en España Tras dos meses y medio En entrar a un teatro Para disfrutar de un espectáculo en vivo Desde que comenzara la alarma sanitaria Ellos los primeros técnicos En volver a la actividad Y estas las primeras notas que suenan En un escenario Con público presente Ha sido en el Teatro Guiniwada De Las Palmas de Gran Canaria Y Yul Ballesteros El músico que ha tenido tal privilegio Eso sí Aunque estuvieran todas las localidades agotadas Ha sido ante un público muy reducido Y con grandes medidas de seguridad Yo me lo esperaba Pero vamos Pero muy bien Que menos Aunque seamos pocos Yo creo que va a haber más músicos Que espectadores Pero bueno Es lo que toca Y lo que esperemos Es que esto arranque pronto La verdad que somos unos privilegiados Ganas de que ya empiece La temporada de conciertos Tanto de De esta noche Como de música clásica Y lo que nos toca ahora Es disfrutarlo A pesar de todas las medidas Y que solo se han vendido Solo van A ver 30 espectadores Es Algo Inaudito Pero A disfrutarlo La próxima cita será el 2 de junio Con el espectáculo de danza contemporánea Las Alegrías Los centros de exposición y venta de artesanía De la isla de La Palma Ya han abierto sus puertas Y sus empleados están encantados De volver a verte Con el profesión Alegria Alegria Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchísimas gracias a todo en nombre de mi persona y sobre todo en nombre de este pequeño animalito. Saluda. Gracias. Muchísimas gracias a Miriam, compañera de la Protectora de Animales de Tacoronte. Y a los voluntarios de rescate de Tenerife, a esa compañera que nos dio el aviso, a Leticia. Muchísimas gracias por todo, de verdad. A la Guardia Civil, sin ustedes, este rescate no sería posible. Muchísimas gracias. El gatito ha sido bautizado como Aruba y está buscando familia. Si quieres que este minino forme parte de tu familia, puedes ponerte en contacto con la Protectora de Animales Cancerbero y Rescates Tenerife para proceder a la adopción. Eso sí, adopción para toda la vida. Hoy nos despedimos con un video que se ha hecho viral en las redes sociales, el Canary Fight Challenge, en el que han participado un gran número de artistas, humoristas y cómicos del archipiélago que queremos compartir con ustedes. Nosotros nos vemos la próxima semana. En Canarias. Nosotros aquí nos pegamos nuestros golpes, ¿no? Pero golpes, golpes guapísimos. Un ruido que... ¡Ay, ay, ay! Te la mandaste. ¿Qué es la gasta? ¿Y ahora qué hago yo con esto? ¿Me explicas qué hago yo? ¡Ay, mi amor! ¡Estás perdido! Bueno, sí. A ver si nos vemos. Para una hermena. A ver, Nacho, no seas agresivo. A ver, que yo no quería hacer esto, que no existen peleas. Mira lo que ha dicho aquel. ¡Ay, qué pasó! ¿Qué pasó? ¡Cayo, tonto! ¿Pero loco? Pásame el maíz. No, mejor. ¡Muchas años. ¡Mes medio, hombre! No, 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 no. Déjate ver, pa echarte algo. ¿Qué te parece? Papas, niñas y gofios. Me le daré una cervecita, ¿no? O si prefieres un café. Si lo tienes hecho, sí. Pero por mí no lo hagas. Después del café, si quieres una magdalena. ¿Qué hay? ¿Qué haces? ¿Qué te empujas? ¿David? ¿Ahí? Tenemos que quedar para echarnos unas cenitas, ¿eh? No se estén pegando ahí, muchachos. Parece mentira. ¿Qué fundamento es ese? ¿Qué fundamento es ese? Yo no decía golpes de esos, señor. Es fácil, ¿no? Con lo que somos nosotros, un beso, un roce, un abrazo. Desde aquí vamos. ¡Ja, ja! ¡Aquí! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Gracias por ver el video